Otra importante obra para la Aragua Potencia, la Aragua Deportiva, la Aragua de la Juventud, aprobación de recursos para el plan de obra, acondicionamiento, parte del mantenimiento que es importante, no se trata solo de hacer una obra, es el mantenimiento de lo que ya existe. Del Paseo a la Juventud incluye canchas deportivas y sistema eléctrico ubicado en el municipio Riva, por un total de la inversión de 90 millones de bolívares. Aprobado. Gracias a quien, a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro.